Y al mediodía, qué sé yo, a la una. Pero me duermo a las seis. ¡Uy, rock and roll! Me duermo a las seis o cinco, no puedo dormir a la noche. ¿Rota o entera? Entera, pero podemos tomar pastillas. Un chupetito para irse a dormir. Tomo un alplex. Ah, está bueno. Doble receta, ojo, no es para los 90 libres. Ocho, un chupetín de qué color. ¿Cómo chupetín? No, le digo así como en un... A la pasta. Un alplexito. Ah, celeste. Bueno, celestito. Bueno, para ir rositas. Bueno, entonces no importa. ¿Quién me preguntaba? No entre más ahí, no entre más ahí. Es gracioso, ¿eh? Pará. Y después, mira, hacerte gracioso acá conmigo. Tenías que hacerte gracioso en México, estúpido. Ah, sí. Ah, qué verdad. Que fue como el cujujuelo. El primer llegó, pero... En los dos mejores... Pero, ¿qué sí? Mirá. Pero, pará. Casi los mato, ¿eh? Casi los mato y me dejan sola acá, estúpido. Bueno, perdón. No, no te perdón. Pará, pará. Te vas a ir otra vez. Ojalá lo hagamos de nuevo. Yo estoy. Yo quiero el doble igual. Marzo, marzo. Tenés que tener la vida. Quiero el doble para vos y para mí. Y para él, que también estuvo. ¿Vos estés? Yo también perdí. ¿Y qué hacías? Te registró la guía, ¿eh? No, fue increíble lo que hiciste. No, pará. ¿Qué fue? ¿Qué hiciste? Tenía muchísimo más pelo en la cabeza. Era diferente. Era más bello. ¿Qué hacías? ¿Qué más o menos? Los pañales dorados. Los pañales. Hice... No, muchas cosas increíbles que todo el mundo va a recordar por siempre. Y yo soy muy amiga de Luquitas. El más chiquitito. Es para ahora. Es para ahora. El mejor. El mejor. Que rompió una mesa. Sí, qué... Eso estuvo muy fuertísimo. Loco. Está loco, sí. Volvamos, Ua, a un día tuyo. ¿Te despertás a la una? Sí. ¿Sin despertar? No, sí, una. Leo el diario primero de todo. ¿Físico? Sí, sí. A mí me gusta compartir. ¿Dérico, papel? Papel, papel. A mí también. Yo también con el diario todo lo de Uruguay. Porque somos otra generación. Es más chiquito. Sí, pero no se puede asombrar, Miguel. Esa generación no lee el diario. Y sí, es el de Uruguay. Pero no traen el... Igual cuesta leer, ¿eh? Es que no llega más el diario de papel a Uruguay. ¿Estoy loco? Sí, porque la gente lo lee por ahí, por Internet. Claro. ¿Y hay café, mate o qué? No, té. Yo tomo té. Bien, ¿y después qué hacés? Después, bueno... Me baño, me viste y me voy a... Llego a los perros a correr. Muy bien. Y nos vamos al lago y le doy de comer a los peces. A los perros. Yo me baño después de pasear con los perros. Tengo carpas tan enormes, así gordas, divinas. ¿Peces? Carpas. ¿Pero qué? ¿Te la pongan pamento? Los peces. Sí, nos sellaban carpas. Ah, los pescó y los naranjitas. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué le das? Son divinos gordos así. Y cositas para pescar. Es pano, como al perro. No, unas bolitas. Unas bolitas de pescado. Bien.